TVU Noticias Central Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Comenzamos en el comentario deportivo acá en TVU Noticias. Lo hacemos con el Fútbol y Guachipato, que no vio acción en la primera división, pero sí en Copa Chile. ¿Se acuerda usted el mentado partido frente a Presidente Ibáñez, que fue suspendido en dos ocasiones, producto de la nieve caída allá en Punta Arenas, de donde es justamente el conjunto de Presidente Ibáñez? Y bueno, después de eso, la NFP había dado el acceso directo a la siguiente fase de Guachipato. Vino incluso la justicia ordinaria a pronunciarse con un recurso de protección por parte del presidente del conjunto puntarenense, hasta que después de mucho tiempo, de muchos meses, se jugó en definitiva este compromiso allá en Punta Arenas. Y en la cancha, un solo equipo, pese a que jugó con equipo totalmente alternativo, se notó la diferencia entre un plantel profesional y uno amateur. 12 a 0 fue la goleada que le propinó Guachipato a Presidente Ibáñez, avanzando de esta manera a la siguiente fase. Julián Brea, 5 goles, Sebastián Sádez, Sacha. 3, Maximiliano Rodríguez, Mario Griseño, Vicente Coneli, y Dilan Oyarzul, entonces, para el 12 a 0 definitivo. Increíble, Brea jugó un partido y ya está como segundo artiguero del torneo. Cosas que pasan solamente en nuestro fútbol. Y cosas que pasan solamente en nuestro fútbol, porque ahora viene algo bien especial. Este miércoles, el Guachipato juega la segunda ronda de esta fase regional, enfrenta de visita a las 3 y media de la tarde a Imperial Unido, y el domingo se juega el duelo de vuelta a las 15 horas. ¿Qué es lo extraño? Que ese mismo domingo, el conjunto de la usina tiene que enfrentar a las 12 horas, por el torneo nacional por fin, a O'Higgins de Rancavo. Es decir, dos partidos en un día, a las 12 frente a O'Higgins por el campeonato nacional, y a las 3 de la tarde frente al conjunto sureño, en lo que es la segunda etapa ya de la fase regional de la Copa Chile. De avanzar, ¿no es cierto? De avanzar esta fase, Guachipato se medirá ante Puerto Montt, que lo espera en semifinales. Y de vencer a los sureños, entonces, tendrá que ver acción ante Nebulenses. Falta todavía, primero hay que vencer a Imperial Unido, duro de ida este miércoles, la vuelta el domingo en el Estadio K. Eso, entonces, con el campeón del fútbol chileno, que está bien complicado en la tabla de posiciones. Nos vamos a la segunda división, que se trajo toda la emoción posible en esta fecha del fútbol chileno. Primero, con Arturo Fernández Vial, que sumó su cuarta caída en línea, esta vez en su visita, una visita que era largamente esperada frente a Real de San Joaquín, en la cancha muy, muy mala, quiero decirlo, pero donde el conjunto grinegro mostró bien poco, mal fútbol, no se encontró nunca en cancha, bajo nivel individual, que terminó entonces esta caída 2 a 1 frente a los capitalinos. El descuento Ángel Guilar, cuando ya el partido se iba, tras aquello no mucho más, no mucho más espíritu de lucha, de un plantel grinegro que, hay que decirlo, sintió en demasía, se vio muy golpeado por la pérdida de 12 puntos, por la mala administración de la Sociedad Anónima Deportiva, de Adrián Ligman y Martín Iribarne. Pero de esos 12 puntos, 6 le fueron quitados previo al clásico Antideportes-Construcción, fue un basazo tremendo, un golpe al mentón del cual nunca más pudieron levantarse, lleva 4 caídas consecutivas, está en zona de descenso, último con 7 puntos, su más cercano ante Sazón, Linares, que también perdió, tiene 20, está a 13 puntos, es increíble la diferencia de goles. A ver, si se dan algunos resultados, si esta próxima semana pierde Vial, gana Ovalle, gana Linares, Vial baja inmediatamente, directamente a la tercera división. Ya están las cartas echadas, están las fichas listas, Vial va a jugar en tercera el próximo año, hay que ver cuándo se produce finalmente este descenso. ¿Qué le queda a Vial por delante? A ver, este viernes a las 7 recibe a San Antonio Unido, luego visita a Velázquez, luego recibe a Naval, que es rival directo por el descenso, luego visita nuevamente a Deportes Rengo y termina ya esta temporada 2024, frente a Concon, acá en Collado, probablemente ya descendido a la tercera división. En la vereda de Alfrente, ya en otro mundo prácticamente, está Deportes de Concepción, que sacó un partido increíble ante Provincial Ovalle este domingo acá en Collado, un partido que hasta el minuto, ¿cuánto? 90 más 6 lo perdía, lo perdía ante el conjunto que traía en la banca Felipe Cornejo, ex técnico de Deportes de Concepción. ¿Qué pasa? Que Concepción tiene mucho plantel, ¿qué pasa? Que Concepción tiene mucha mentalidad, esta versión 2024 de Conce tiene mucha fortaleza psicológica y hace que luchen los partidos hasta el final, con goles de Mesías, lo decíamos en el sexto minuto de agregado y el gol que desató la locura en Collado, de Silva, va en el minuto 90 más 11, había dado 9 minutos el árbitro, se jugaron dos más, por cierto, el conjunto Lila se quedó entonces con una importantísima victoria ante más de 7200 cintas que nuevamente acompañaron al León de Collado. Con esto, se mantiene en la punta, ¿no es cierto?, del torneo junto a Deportes Milvilla, justo en la previa del compromiso que van a jugar este fin de semana allá en el estadio Zodín Cavaca, ojo, un estadio muy pequeño, con una cancha muy mala y donde seguramente, por una cuestión de estadio seguro, no va a haber posibilidad de que vaya hinchada el León, una locura, pensando en lo que se están disputando. Partido clave, partido importantísimo, probablemente por el título general que va a disputar Deportes en Concepción frente a Milipilla esta próxima semana, por lo pronto queda la alegría a este triunfo, por lo pronto queda la alegría de la hinchada, que siente que parece que este es el año por fin, por lo pronto queda la unión de un grupo que jamás se da por vencido, bien por Deportes en Concepción, que ojalá lo tengamos ya en el torneo de ascenso, la primera vez en el 2025. Eso con la segunda, bajemos una categoría porque en tercera división también hubo acción y también hubo acción de la buena, la buena, bueno, una buena y una mala, hay que decirlo, como el chiste, la buena, la goleada de Naval de Trascahuano que le propinó a Deportes Tomé, 5 a 0 en duelo disputado en Trascahuano, que deja a los del ancla nuevamente al tope de la tabla. Acá, que pestañeas pierde, estamos hablando de la zona sur de la tercera división B. ¿Por qué? Porque quien estaba líder, Lota Schuager, perdió, perdió 2 a 1 frente a Meillaco, así es que ahora Naval está líder con 43 puntos, al igual que Magic Unido, que tiene mejor diferencia de goles, y segundo quedó Lota Schuager luego de su caída con 41, ahora alcanzado también por Buenos Aires de Parral. Quedan tres fechas de miedo, y hay que decir que en las últimas fechas justamente se enfrenta Naval con Lota Schuager, ojalá definiendo al campeón de esta zona sur y que va a ascender directamente a la tercera. ¿Qué viene para ambos equipos? Duelos no menores, en el caso de Lota Schuager recibe a Independiente, mientras que Naval va a visitar al Aja histórico este fin de semana, bien por los equipos de la zona que están peleando entonces la parte alta de la tabla. A esta hora, a esta hora se está disputando el compromiso entre la Universidad de Concepción y Curicó unido, esto por el torneo de ascenso, allá en el estadio La Granja de Curicó, partido también clave para el conjunto universitario que está a nada, a nada de meterse a la liguilla de promoción, de hecho, perdieron todos sus rivales directos por lo que una victoria, ojalá, allá en el estadio La Granja le va a permitir quedar en el sexto lugar en zona de Liguilla de promoción. Tiene 31 puntos en la V-Conce, de hacer 33 va a superar así, de un sopetón a cinco equipos y se va a meter sexto en el torneo, está mejorando mucho la V-Conce, tiene un medio campo exquisito, partiendo por el uruguayo alemán, con Rodríguez por la banda, con buenos delanteros, Sánchez, Otelo, goleador, esperemos que siga subiendo ese nivel y ojalá que se quede con la victoria y pueda regresar con los tres puntos de ese difícil estadio como es La Granja de Turico. Eso con el fútbol y les parece que cerremos con el polideportivo muy cortito con lo que fue la gran actuación de Mauricio Orrego, atleta de acá de la zona, de Oriundo de Hualpén, que hizo su debut absoluto en unos Juegos Olímpicos. Sí, fue representante chileno del Team Chile en París 2024, ocupando la undécima posición en los 1.500 metros planos T46 que es la categoría paralímpica. Un décimo lugar para una muy buena carrera del deportista local que, ojo, hizo una marca que no es menor. Cuatro minutos, seis segundos y tres centésimas para superar, por ejemplo, la marca con la cual se colgó la medalla de oro en los Panamericanos de Santiago 2023. Él es bicantón panamericano, en Lima 2019, Santiago 2023 y ahora en el undécimo lugar de los Juegos Olímpicos superando la marca con la cual se colgó el oro acá en nuestro país. Tremenda actuación de un deportista que es muy joven, es veinteñero y que ya dijo, anunció, entre lágrimas por la moción, Los Ángeles, 2028, próximos Juegos Olímpicos, va por una medalla sí o sí, tremendo, Mauricio Rego, atleta de nuestra zona. Con esta buena noticia terminamos este informe deportivo, lo dejamos invitados para que siga acá con TVU Noticias. Muy buenas noches.